Con 30 minutos ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para que se prepare, para que vaya planeando muy bien sus actividades en este inicio de fin de semana. Tenemos condiciones sumamente agradables, la temperatura en 19 grados, 19 grados Celsius es lo que nos marca el termómetro, el viento completamente en calma, la humedad con el 92% y la presión anotórica reporta 1,007 milívares. ¿Cómo amanecemos en el área metropolitana esta mañana? Tenemos temperaturas de 14 grados en Santiago y también en Cadereyta. En Monterrey y en Guadalupe se espera que continuemos, se suspenden labores y también la escuela, los pequeños no van a ir a la escuela el día lunes y bueno en este puente, en este fin de semana largo tendremos condiciones muy agradables. Un cielo completamente despejado, no hay posibilidad de precipitación, además de un ambiente bastante caluroso, vemos temperaturas máximas entre 33 y 34 grados para sábado y domingo, el lunes y el martes la temperatura máxima nos marcará los 30 grados. Parece ligero para los estados del oriente, sur y sudeste de la República Mexicana, en el noreste del territorio nacional ausencia de lluvias, al igual que en algunas zonas del occidente, centro, noroeste y oriente del territorio mexicano. Vámonos ahora a conocer temperaturas mínimas y máximas para esta jornada de viernes. Hoy en Hermosillo, Sonora llegaremos a una máxima de 28, en Ciudad Juárez, Chihuahua 22 la máxima, en Chihuahua amanecemos con 11 grados, pero ya por la tarde la máxima se intensifica a 25, en Tijuana se prevén precipitaciones, ya los habemos provocado por la llegada de un nuevo frente frío. La temperatura máxima llega a 16 y esta mañana el valor mínimo es de 10 grados en el puerto de Mazatán, condiciones completamente despejadas. Nos vamos hacia el México, esta mañana tenemos una mínima de 11 grados, pero ya por la tarde la máxima se intensifica a 27 grados. En Guadalajara, Jalisco amanecemos con temperaturas muy frescas, 8 grados esta mañana, pero por la con 12 minutos a luna nueva. Y también le comento que está próximo a iniciar el horario de verano. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante con más información.